muy queridos amigos de toda venezuela en venezuela y en el exterior empezando este 2023 realmente lo lo siento con el corazón pesado por algunas de las cosas que me voy a permitir expresarles un poco pensando en voz alta sobre todo viendo los acontecimientos de los últimos meses del pasado en el cual colapsaron para mí en gran parte de las esperanzas creadas por una ilusión de lo que pensábamos y creíamos que la lucha por venezuela es una lucha por la libertad del país ahora hemos visto que después del famoso proceso de fin de la usurpación gobierno de transición elecciones libres lo que hubo fue reparto de los recursos disponibles del tesoro nacional para en el exterior para acomodar a compañeros de partido activistas y todos los funcionarios que utilizaron al gobierno interino con un medio de subsistencia y algunos con un medio de enriquecimiento terrible realidad no podemos pensar que los diputados tenían un salario de cinco mil dólares mensuales evidente que lo único para lo único que sirvió el gobierno de transición fue para ayudarse a sí mismo y hoy veo a Guaidó lanzándose como candidato y lo otro fue utilizar los recursos que tenía en su mano el interinato para armar una candidatura de Guaidó no sé para qué pero en fin una candidatura cuando le dio a ser el primero en denunciar que no se podían utilizar recursos para construir una candidatura de una elección realmente para mí muy poco posible pero por qué tengo el corazón pesado porque yo hace ya nueve años que no puedo entrar a mi país algunos no saben que tengo un orden de detención y seguramente pensarán que son por otras consideraciones y seguramente pensarán que son por otras consideraciones el precio de mi salida no es normal yo perdí gran parte de mi patrimonio el saqueo de nuestra finca he visto durante estos años el fraccionamiento incluso de mi propia familia el tener que vivir en el exterior y después de haber hablado denunciado cooperado en tantas reuniones mundiales buscando la libertad estoy llegando a una conclusión terrible que en el fondo yo pensaba que todo esto era para abonar el camino a la libertad de mi país de lo que llamamos la familia extendida de los venezolanos no resulta que era para beneficiar a López a Borges a Ramos a Guaidó y tantos otros que nos acompañaron pero no era para rescatar a Venezuela me puedo pensar todos estos sacrificios que hemos hecho muchísimos venezolanos durante tantos años no era para beneficiar a estos caballeros no era para rescatar la libertad Venezuela o incluso veo que hasta los que ayudan no son reconocidos veo que Guaidó hace un tuit para agradecer al Congreso de los Estados Unidos el apoyo que nos ha dado y no veo una carta de Guaidó y del gobierno interino a Donald Trump que fue el presidente justamente que creó las condiciones y que obligó a que realmente se juramentara Guaidó que por cuyo partido y lo demás no querían juramentarlo y del primer día lo obligaron a autor juramentarse acabando de ese mismo día lo que se llamaba la unidad en Venezuela lo digo con profunda tristeza hoy porque ya no sé qué otras cosas decir a favor de Venezuela pero la verdad que luchar por estos personajes como algunos como lo que he mencionado ahora realmente no me atrae para nada y me doy cuenta que todos estos años lo único que ha servido es para ayudar a consolidar a estos personajes dirigentes de franquicias electorales que no sé para qué servirán pero se sirven para ellos que se vienen beneficiando de la esperanza de los venezolanos creo que yo no puedo decir para ellos que se vienen beneficiando de la esperanza de los venezolanos creo que yo no puedo decir más de lo que he dicho en el mundo no puedo hacer más esfuerzo de lo que vengo haciendo y no creo que sirva nada seguir denunciando la incompetencia la opacidad la corrupción de muchos de estos funcionarios sobre todo lo que yo considero un delito de lesa patria que es el sacrificar la libertad de Venezuela por acomodarse a un régimen venezolano hasta este momento dejo hoy porque realmente tengo una profunda tristeza de que todo este esfuerzo que he hecho yo y muchos como yo no ha servido sino para hacer la vida más fácil a todo esto que han utilizado las posiciones para beneficiarse ellos y sus partidos y sus compañeros de todo venezuela a 51 días de la huelga de hambre que lleva a cabo el teniente coronel y ver marín chapado este mensaje va para el comandante en jefe de la fuerza armada y jefe de los de la división general de contra inteligencia militar de jessín nicolás maduro nicolás maduro como jefe del de jessín sabe y conoce de esta huelga sabe y conoce cuáles son las peticiones del teniente coronel y por qué está exponiendo su vida de esa forma nicolás maduro es quien impide el traslado del teniente coronel y de marín chaparro ramo verde porque él conoce de las órdenes del tribunal para su traslado desde hace tiempo colás maduro conoce de la situación del de jessín de los tratos crueles inhumanos y degradantes de las torturas blancas y psicológicas que todas las víctimas de la represión en ese lugar sufre él tiene en sus manos la vida del teniente coronel y ver marín chaparro a nicolás maduro lo hago responsable de cualquier cosa que pueda suceder lo único que tiene que hacer es levantar el teléfono y dar la orden para que se cumplan las peticiones del teniente coronel y ver marín chaparro hola a todos soy germán terch les hablo desde bruselas y les hablo sobre todo a los peruanos a los amigos peruanos que están viviendo unos momentos de zozobra porque hay partes del país que están siendo agitados por los enemigos de la democracia para intentar llevar a cabo ese golpe de estado narco comunista que quería llevar a cabo castillo y que fue frustrado la violencia que se ha instalado en el sur del país viene en gran parte provocada desde el país vecino desde una bolivia ya sometida por la dictadura narco comunista de luis arce y de evo morales sobre todo que agita y que actúa como uno de los agentes principales del foro de sao paulo para desestabilizar perú como hicieron antes con chile para tomar chile como tomaron ella y ahí está ese boric que es otro títere del foro de sao paulo y ahí tenemos argentina y tenemos colombia y ahí tenemos la desgracia de lo que está sucediendo ahora con la llegada de lula al poder que tiene en este momento en un campo de concentración prácticamente a más de mil brasileños que no tienen nada que ver con los incidentes que se produjeron y que realmente lo que está haciendo es un enorme escarmiento a la población que no se ha doblegado al mensaje narco comunista del propio lula de su gobierno él como fundador del foro de sao paulo con castro tienen un proyecto totalitario y en perú lo están intentando llevar porque perú es un país que venció en su día al terrorismo que lo está venciendo ahora que ha frenado un golpe de estado y que puede frenar al foro de sao paulo y como tal es el precedente que quieren combatir ánimo a todos los peruanos defiendan su democracia